El 60% de los fundadores de la empresa de servicios técnicos y especializados Cienfuegos formaban parte del selecto grupo de profesionales que laborarían en la primera central electronuclear de Cuba, proyecto inversionista que por problemas económicos tuvo que paralizarse. No quiere decir que no haya sido dura aceptar esa situación, que no pudo el país continuarla, esa inversión que era una inversión gigantesca en el país, pero había una perspectiva y con esa perspectiva trabajamos y con eso a los recursos humanos que era la fuente fundamental y que es la fuente fundamental de esta empresa, se dirigieron la preparación, se dirigió una atención y se logró incorporar todas esas personas a la empresa de servicios y dar un servicio realmente con una calidad superior al resto de las empresas del país. Cienfuegos fue creada por los propios trabajadores, éramos trabajadores que residimos aquí en la zona, en una ciudad nuclear que estaba a 5 kilómetros de aquí de la empresa nuestra, que vivimos ahí, que ahí tenemos a nuestros hijos, a nuestros nietos ya, algunos, y que fuimos el embrión de aprovechar esa capacidad técnica que se había preparado para un objetivo, pero no podíamos desaprovecharlo. Fue así que en febrero de 2005 se inaugura STEC, la única empresa de la Unión Eléctrica radicada fuera de la capital, cuya misión era respaldar el programa inversionista energético nacional y el mantenimiento de las unidades termoeléctricas cubanas. Contribuimos a la revolución energética, en ese momento nos dieron la tarea de realizar y montar todos los sistemas de combustible de los grupos electrónicos de FIUL y lo hicimos, lo hicimos bien y montamos 95 tanques en todo el país de los sistemas de combustible. Después contribuimos al montaje, a las administraciones de las unidades termoeléctricas, como les decía, al montaje eléctrico automático. Nosotros fuimos capaces, por ejemplo, la unidad número 3 de CESPE, que terminó la movilización hace un año, dos años, hicimos el montaje eléctrico automático de esa unidad, junto con la tecnología japonesa que se montó ahí. Son trabajadores nuestros que estaban preparados en este momento para explotar los sistemas. Hoy cuentan con 7 UEB y 45 brigadas que prestan servicios a la Unión Eléctrica Nacional y el Ministerio de Energía y Minas. Ahora mismo estamos terminando la inversión, una de las inversiones más importantes que está haciendo la Unión Eléctrica, si no es la más importante de este año, que es la terminación del bloque número 6 de la termoeléctrica de Mariel, donde estamos ahí ejecutando con nuestra brigada el montaje eléctrico automático de la cadena de este bloque. También estamos trabajando en el bloque número 1 de EFELTO, de la central termoeléctrica de EFELTO, haciendo esta misma labor de montaje eléctrico automático. Tenemos brigadas también que se dedican a la protección anticorrosiva de estas unidades termoeléctricas y también de los grupos 10. A 16 años de creada, la empresa de servicios técnicos y especializados Cienfuegos ha demostrado competitividad y eficiencia. Gracias a eso hemos podido ir creciendo desde los 5 millones de pesos que hacíamos en el año 2005 a los 26 millones de pesos que terminamos el año pasado. Hoy ya yo estoy jubilado, me siento agradecido de eso y creo que valió la pena. La STEC es una empresa estatal socialista que consolida resultados económicos y productivos. La alta calificación de su capital humano logra satisfacer las expectativas de sus clientes y mantener siempre una visión futura. Damaris Leyva Feijó, Notizur.